Música Y estamos organizando la parte de todo lo que tiene que ver con el recibimiento de las delegaciones. Esta es la primera posta, la posta del sur, en donde hay más de 20 voluntarios que están recibiendo a los ómnibus que vienen de dicho sector. Existe otra posta también en el norte, también con más de 20 voluntarios, que está recibiendo a toda la gente que viene desde esa parte del país. En este sentido, dos voluntarios por ómnibus van a estar subiendo, dándole la bienvenida a estas delegaciones, recibiendo todo lo que tiene que ver con la documentación, los permisos de participación, permisos de los menores, entregando las pulseras y explicando todo lo que tiene que ver con el uso del camping, con los lugares de tránsito y como la logística en general que van a tener que tener en cuenta a la hora de acreditarse y demás en los distintos campamentos. Música Las expectativas para este evento son muy buenas, sobre todo con lo que tiene que ver con la cantidad de participantes que van a llegar a la ciudad de 33, esperan unos 1.400 participantes en general y sobre todo a nivel de ciudad, la población está preguntando de qué se trata, está enterado, la discusión ha sido bastante acertada, así que bueno, las expectativas son grandes y esperemos que el tiempo y el clima acompañen como para que todo salga con la mayor normalidad. Música La gente se está rimando, van en busca de placer, los tambores van llegando para encontrar su lugar, el calor, el sudor, temblando baja el sol y ya empiezan a sonar, empiezan a caminar. Que la juventud se ajuste para hacer este espectáculo es fabuloso. Música Estamos acá para mostrar y para que nos muestren, para aprender, para que los gurises se intercambien, que tengan talleres, que conozcan la ciudad, que se puedan integrar y que puedan disfrutar con esto del arte que es parte, ¿no? Música Y en este momento estamos en el final del desfile que da inicio a lo que es dos días de programación intensa. Música Yo creo que la juventud, que se apodera en la ciudad, además de esta forma, para mí es muy importante. Sobre todo cuando creemos que la cultura tiene que ser palanca de desarrollo, tanto económico como desarrollo intelectual. Música Música Estamos acá en 33 en el Museo Araujo, este preciosísimo lugar que tenemos la suerte de contar con él para que los chicos se expongan, los seleccionados, puedan exponer sus trabajos y que se luzcan realmente con respeto y como se merecen también. Música Música Como siempre la idea es, se hace la selección, se hace después un trabajo de proceso intermedio con ellos, que ahí va en un ida y vuelta, que va desde, bueno, cómo montan sus bellezas, cómo las presentan, qué seleccionan para traer, qué no. Música También es un trabajo de aprendizaje, digamos. Música Bueno, con mi compañero que hicimos la muestra, nosotros conocíamos el arte y juventud, porque participamos en el 2014 con la clase, y ahí conocimos que había más de lo que era danza que nosotros fuimos a hacer. Y como nos encanta la fotografía y en parte nos dedicamos a eso, tenemos este proyecto, digamos, compartirlo y mostrarlo. Música Ayer no tuvimos una presentación espectacular aquí en 33, así que fue un placer haber venido, porque es la primera vez que vinimos aquí. Música Y espero que se repita más veces, obviamente, claro que sí, pero estoy muy contento con la energía del público y todo, así que espero volver nuevamente, y bueno, y que siga arriba estos eventos tan importantes que son para el país, ¿no? Digo, porque es aquí también que uno encuentra varios artistas, varias bandas, y que son muy buenos, y a veces la oportunidad de aparecer un poco. Música 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 Por un lado, el compartir con otra gente que está con las mismas inquietudes que nosotros, es decir, haciendo música en el Uruguay en distintos puntos, ¿no? Con todo lo que ellos representan, ¿no? Y además con la oportunidad de estar ante músicos muy importantes del Uruguay, como los Dalton, bueno, Antuña, y vine a hablar de Pablo Gómez. Música 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 sobre todo de diferentes lugares del lugar que es bastante lejano por la parte vienen de Artigas a 33, pero hay que hacer hasta Montedio para llegar acá, no llegar directo y todo lo que sucede ahí musicalmente es alucinante entonces nosotros nos vamos con el corazón abierto, súper contentos y con un material hermoso a mi me parece que más allá de la sala lo que sucede en el entorno que al haber 2000 grises de tumba en una ciudad dependiendo de lo que repito de Río Negro, de Artigas, del Sur, del Este, del Oeste, es fascinante Nos encontramos en la segunda jornada de la novena edición de Encuentro de Artes Juventud estamos en el departamento 33, en la capital y en este momento estamos en el gimnasio de la UTU donde estamos desarrollando todas las actividades que tienen que ver con el circo, con el arte circense entonces encontramos funciones que tienen que ver con magia, con telas, con aéreos, con el suelo, varietés tenemos una gran variedad de artistas que han venido desde todo el país para mostrar hoy su arte acá en el gimnasio antes que nada muchas gracias a este departamento hermoso, al público, a todo arte y juventud que nos invitó a mis profesores Laura y Nico que no se pudo presentar esto es una experiencia inolvidable, los nervios que se sienten es el primer año que hago esto con mis compañeros esto es un orgullo de verdad, es lo mejor que hay soy de Paso de los Toros, venimos con percusión alternativa y lo que nos llevamos de hoy es impresionante porque no esperábamos tener el recibimiento capaz que tuvimos fue un montón de gente que nos dijo que nos ha visto, que le encanta lo que venimos haciendo y la verdad que eso a uno se llena que los gurises tengan la posibilidad, como decíamos ahí algunos hace 4 o 5 meses que empezaron a participar del taller y se encuentran en un escenario de este con este sonido, con este público eso es impagable creo que el hacer practicar cualquier arte, ya sea por hobby o lo podamos vivir de eso creo que cualquier arte nos da una mejor calidad de vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!